Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos hoy de Raquel Olmedo. Procedente de su natal Cuba, las primeras telenovelas la arrofaron para crear una trayectoria en el género con títulos como La Sombra del Otro, El Dolor de Vivir, Vértigo o La Cruz de Marisa Cruces. No puedo, no sé. No puedo hacerme la idea de que todo esto sea cierto. No puedo aceptar una injusticia tan grande, de verdad. Su presencia escénica, belleza y temperamento le dieron variadas oportunidades. La intrigante Berta de lo imperdonable, la enigmática Juliana en el maleficio o la inseparable protectora de Esmeralda. Las espadas de los Garatusso al servicio de la princesa de Éboli. Y si no consigo que el rey de España nombre a mi hijo Virrey, yo misma tomaré estas tierras. Cantante de ópera en sus inicios fue artífice de la ficción, protagonizando a Elisa. Conquistando nuevas generaciones como la directora Caradura en Viva en los Niños. Y dando vida a Jacinta en Barrera de Amor, uno de los mejores papeles de su carrera. ¡A mi madre no se meta! ¡No se meta! No me vuelvas a levantar la mano. ¡O te mato! A lo largo del tiempo, sus personajes han sido ejemplo del empoderamiento y dignificación de la mujer. Espectacular, Raquel Olmedo. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela. ¡Gracias!